Pido permiso, señores, que el asunto lo merece Tengan silencio por Cristo, pa' que este cielito empiece Tengan silencio por Cristo, pa' que este cielito empiece Primero fueron los ojos, después llegaron ingleses Luego vinieron porteños y ahora son los portugueses Luego vinieron porteños y ahora son los portugueses Dicen, cielito, que hay ratas en Montevideo Que al llegar le cor, le ofrecieron un tebeo Que al llegar le cor, le ofrecieron un tebeo Cielo, cielo, cielito, cielo de los federales Quiero que vengan duritos, pa' correr a los imperiales Quiero que vengan duritos, pa' correr a los imperiales Nunca miraron tu cielo, nunca escucharon tus tibes No es tierra para los mayores Ha nacido, no va a ser libres No es tierra para los mayores Ha nacido, no va a ser libres Uruguay, tierra para los mayores